A través de los cristales del marco de la experiencia Diviso la existencia de aquel pasado que añoro Por el cual más y más lloro al ver mi negrón destino A través de los cristales del marco de la experiencia Diviso la existencia de aquel pasado que añoro Por el cual más y más lloro al ver mi negrón destino Negro destino, así es mi suerte Desgraciado hay de mí que perdí mil buenos años Ataviado con los engaños de malditas ilusiones Destrozando los corazones de los que lloran por mí El cielo, la tierra, todos me niegan la felicidad Por eso yo sufro en la sombra de la fatalidad El cielo, la tierra, todos me niegan la felicidad Por eso yo sufro en la sombra de la fatalidad ¡Ahora sí, Gilberito! ¡Anda, china, palangana! ¡Esa muertecita, cholita! ¡En esta me la disipo! ¡Potrita, mielma! ¡Ahora, Arturo con la guitarra! ¡Con los canarios! ¡Ahora sí, Gilberito! Gracias por ver el video.